En este nuevo día, te sorprenderé, te traeré nuevas noticias. Estás a punto de recibir la respuesta que tanto esperabas. Hoy cambiaré tu vida. Lo hago porque he visto tu sufrimiento, tu fe y tu entrega. Ahora, el milagro que vas a recibir traerá gran alegría a tu corazón. Pensabas que era imposible que sucediera, pero escucha mi voz en este momento y prepárate para recibir tu bendición. Abre tus manos. Vacía tu corazón de sentimientos de duda y desconfianza. Porque lo que llega a tu vida hoy es mucho más grande y mejor de lo que habías pensado. Te he estado observando. Clamas todos los días pidiéndome que te abra la puerta de la oportunidad. Y hoy quiero decirte que esa puerta se ha abierto. Pronto se hará realidad todo lo que me estás pidiendo. ¿Crees en mi poder? ¿Aceptas mi bendición? Ten fe y sé valiente. Recibe lo que te doy con confianza. No rechaces lo que yo pongo en tus manos. Aunque tus problemas sean grandes. Aunque las luchas sean constantes. Aunque algunas cosas no salgan de la manera que esperabas. Soy tu Dios. Y tengo el control de cada situación. Y de tu vida. Levántate en tu vida. Mira al cielo. Y mantén siempre la cabeza en alto. Porque yo no miento. Nunca fallo. No pierdo ninguna batalla. Nunca te abandonaré. Nunca te abandonaré. Para que tengas en el amor nuevamente. Para que perdones a quienes te han herido. Y tengas la sabiduría para entender y saber. ¿A quién le vas a dar una oportunidad? O para que tengas la fortaleza de decir no. Y alejarte de una relación violenta. O de una mala amistad. Tal vez por todo lo que has atravesado. No estés acostumbrado a vivir rodeado de paz. Y felicidad. Estabas tan atribulado. Que mis bendiciones no podías disfrutar. Pero sé valiente. Y no desmayes. Acepta esta vida nueva. Tu espíritu ha renacido. Tus pies andarán por un nuevo camino. El futuro que se acerca para ti. Es grande. Y maravilloso. Pero tienes que creerlo. Y aceptarlo. Dímelo con tus propios labios. Lo creo. Y lo recibo. Déjame abrazarte. Ahí donde estás. Deseo tomarte en mis brazos. En ese momento de dificultad. Tus pensamientos escucho. Y sé que hoy estás sufriendo. Desde que abriste tus ojos. Te empecé a oír. Tu alma angustiada lloraba. Y se sentía sola. Pero yo ya estaba aquí. Y no me voy a ir. Hay días que eres muy fuerte. Tu ánimo es diferente. Tu ánimo es diferente. Pero en este mundo. De tanta aflicción. No te sientas culpable. Ni derrotado. Si te parece que tu fe. Se ha debilitado. Quiero decirte algo. Tu me crees. Has visto tantos milagros. Y sabes que. Estoy siempre dispuesto. Para ayudarte. Una y otra vez. Escúchame y prométeme esto. Si te sientes bien. Vas a creer. Y si te sientes mal. Seguirás creyendo. Mi amor. Es el que te cubre. Mi mano. La que te sostiene. Y mi palabra. Te está fortaleciendo. Ven a mí cada día. De mañana y de noche. No dejes de venir. Solo porque piensas. Que algo no está bien. En tu vida. Si has fallado. Mis brazos están abiertos. Para perdonarte. Si tu fe se ha apagado. Tú y yo sabemos. Que no es verdad. Tu fe sigue ahí. Son tus emociones. Las que te quieren engañar. Estás llegando a una madurez espiritual. En la que empezarás a caminar. Por fe verdadera. No por lo que te imaginas. O lo que sientas. Si no por confiar. En mis promesas. Si yo lo dije. Lo cumpliré. Si lo he prometido. Así lo haré. No soy hombre para mentir. Si te dije que te amo. No voy a cambiar de opinión. No voy a cambiar de opinión. Si el poder de mi sangre. Te ha limpiado. Ya no te mires a ti mismo. Culpable. Y agobiado. Tu pecado está en el pasado. Y tus pies. Caminan con fe. Hacia un futuro mejor. Muchas veces. Vas a venir a mi presencia. Y si. Me vas a sentir. Pero tú y yo sabemos. Que no siempre será así. Si quieres depender de mí. Y ver milagros poderosos. Confía en mis promesas. Con gozo. Y no te guíes. Solo por lo que sientes. O por lo que miran tus ojos. Abre tu Biblia. Mi palabra es verdad. Lo que he prometido. Para ti. Y tu familia. Se cumplirá. Todo es posible. Para aquellos. Que me pueden creer. Te amo. Amén. Amén.